Hola, ¿te cuento un cuento? La ardilla Cascabel llegó distraída a clase y sin darse cuenta le dio un codazo al tintero en el piquitre del burrito Galila. Una enorme mancha se comió el dibujo que Galila estaba terminando. ¡Ay! ¡Me has estropeado mi dibujo! ¡Au! 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 Se lamentó el pobre de Galila. ¡Qué pena! ¡Era precioso! Añadió la tortuga Rocky. Ha sido culpa de Cascabel que ha entrado aquí a lo loco. ¡Ay! ¡Menudo desastre! Contestó la ardilla. Pero si Galileo no hubiera puesto el tintero donde lo puso, nada de esto hubiera pasado. ¿Cómo? Le reprendió Rocky. Pídele inmediatamente perdón a Galileo o me enfado contigo. La ardilla y la tortuga iban a seguir discutiendo cuando apareció la maestra lechuza por la puerta. Galileo se dio prisa por limpiar la tinta y Cascabel se fue a su sitio. Rocky se volvió a Galileo y le dijo, Cascabel es muy buena persona, pero nunca admite sus fallos. Por la tarde, la ardilla iba otra vez atolondrada porque llegaba tarde al laboratorio y no pudo frenar a tiempo chocando con la mesa de la entrada. Un ruido espantoso. Se habían roto en pedazos los tres tubos de ensayo, una probeta y un frasco de vidrio. Madre mía, Cascabel, ¿estás bien? Preguntó la maestra lechuza. Sí, sí, dijo la ardilla, aunque en realidad se sentía muy avergonzada. Lo siento mucho. Se había dado cuenta que tanto en esta ocasión como con la del tintero, la culpa era solo suya por ir tan alocada. De ahora en adelante andaría con más cuidado. Entonces fue a pedir perdón a Galileo y a Rocky que se pusieron muy contentos. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias!